Muy buenas a todos, pues al final ha ocurrido Rumanía ha quedado expulsada de Eurovisión 2016 Y bueno, era algo que ya podíamos pensar debido a la deuda tan grande que acumula Rumanía desde el año 2008 ya suma más de 14 millones de euros y es algo previsible pero quizá resuena y parece muy llamativo que haya sido expulsada justamente dos semanas antes del festival de Eurovisión ha sido aceptada su candidatura, ha sido aceptada la canción pertenece ya dentro del disco oficial de Eurovisión conocemos al candidato y de repente a dos semanas de Eurovisión es expulsada se supone que el día 20 de abril era el último día para empezar a pagar esa deuda y como Rumanía no ha comenzado, pues ha sido expulsada pero me parece completamente absurdo es decir, o primero no la hubieras aceptado en Eurovisión 2016 y la hubieras expulsado ya del tirón hasta que te pagara o acepta que cante en mi opinión, o yo hubiera hecho que Rumanía podía participar en su semifinal pero no podía llegar a la final es decir, sabía que iba a cantar, que iba a participar pero se iba a quedar ahí por lo menos para que el artista, para que esa canción y para que toda la producción que han hecho se vea en el escenario aunque no pudieran llegar a la final desde mi punto de vista no ha sido así, ha sido expulsada directamente de Eurovisión como si no hubiera existido nunca Rumanía en 2016 y me parece absurdo en este caso no voy a buscar ningún culpable porque realmente Rumanía es la que tiene la culpa de adeudar eso y no afrontar realmente una no participación en Eurovisión al no tener dinero de poder ir pagando todo lo que lo que le faltaba de antes ¿no? pero en mi opinión en este caso hablo de John Olazán que es el supervisor y principal cabeza del festival de Eurovisión me parece que lo han hecho muy mal ¿por qué? muy sencillo Rumanía no es algo nuevo es de 2008 como estoy diciendo ¿por qué se ha dejado que Rumanía siga participando con esas deudas ahí arrastrándolas? muy sencillo Rumanía es un país que tiene muchísimos inmigrantes sobre todo por la parte mediterránea y sur de Europa esos inmigrantes votan muchísimo a su país y supongo que eso genera genera un dinero que a la UER le viene muy bien tener un país que vote mucho y que tenga mucha inmigración por ahí y sobre todo después de que Turquía se fuera de Eurovisión con lo cual yo creo que ha tenido parte de culpa también entonces y sobre todo esta forma de expulsarlo a dos semanas de Eurovisión cuando ya está todo preparado me parece completamente irregular y la propia UER debería hacer autocrítica y ver en lo que ha fallado porque si tú aceptas una canción en febrero no la puedes entender lo que quiero decir no sé no no llego a comprenderlo y en este caso me gustaría que yo Molasan como máximo representante tuviera que depurar sus responsabilidades y si llegara el caso de que tuviera que dejar su cargo y cederse a la otra persona porque no ha actuado como debería haber actuado pues hacerlo porque durante todos estos años señores y señores se podía haber parado esta situación y no se ha hecho y se ha hecho justamente dos semanas antes de Eurovisión formando un escándalo innecesario eso se podía haber hecho después de Eurovisión en verano cuando nadie habla de Eurovisión no sé me parece muy absurdo lo que ha ocurrido ahora comprendo que Rumanía tiene que pagar y lo comprendo pero las cosas se pueden hacer un poco mejor y me gustaría que la propia UER EBU por parte de John Olansan como cabeza visible depurar sus propias responsabilidades también porque creo que tienen parte de culpa y bueno nada más esto es lo que quería decir ya han conseguido lo que querían esa segunda semifinal con solo 18 países igual que en la primera supongo que estarán contentos si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta podéis comentarme todo lo que queráis sobre esta noticia que para mí es bastante desagradable y nada podéis seguir suscribiendo a mi canal porque este vídeo no lo tenía planteado pero ha salido así y muy pronto vendré con ese top 10 esa parte final del top 43 así que atentos y nos seguimos viendo aquí en mi canal en Random Spain Vlog